Para esta meditación utilizaremos una obsidiana o un vaso con agua. Ahora, ponte de cara al sur, pon tu obsidiana frente a ti, entre las manos o en contacto con tu cuerpo. Respira profundo, muy profundo y lentamente. Respira, expira por la nariz lentamente, sintiendo el flujo de aire mientras sale, paseando tus pulmones. Cierra los ojos y tras tus párpados cerrados, imagina y visualiza que estás dentro de una caverna, en un risco, junto a una cascada. Respira. Respira. Respira dentro del vientre de nuestra Madre Tierra. Siéntete protegido, como cuando vivías en el vientre de tu Madre, en un vientre de agua. Siente el calor, la vida, la protección, la seguridad, el amor. La energía que te rodea, la energía que te alimenta, que nivela tus emociones y disipa tu pensamiento. Respira. 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 La armonía que te da esta protección. Respira. Respira. El calor, el amor, el equilibrio. Respira. 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 Siente cada uno de tus cuerpos, cada una de tus cuatro partes, equilibrándose, disipando todo lo que impide tu visión, todo lo que impide tu armonía. Respira. 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 Con los ojos cerrados, visualiza la obsidiana, o visualiza un río subterráneo. Respira. Tras tus párpados cerrados, observe el fuego de la vida, tu esencia, el rojo, la energía roja que se distribuye por el agua. Siente como te recorre, como recorre tus emociones, como recorre tu cuerpo, como recorre tu mente, la energía de la curación. Has entrado en la obsidiana, has entrado en el agua, en el vientre de nuestra madre tierra. Has entrado después de cumplir un ciclo de tu vida, en el aspecto emocional. Ciclos de tu vida, en el aspecto físico, en el aspecto mental. Ciclos de tu vida, en las experiencias que has decidido vivir, sea de forma consciente o inconsciente. Ciclos que te han traído, a veces dolor, a veces sufrimiento, que te han traído dicha, que te han traído muchas experiencias. Y estamos aquí para purificar, para poder transformar y sanar cada uno de nuestros cuerpos. Para poder salir del vientre de nuestra madre, renovados, listos para un nuevo ciclo de vida. Un ciclo de amor y armonía, de fuerza, de voluntad, de deseo. Sin cargar las heridas del pasado, sin cargar las reacciones producidas por estas heridas. Abriéndonos una ruta, a vivir sin miedo, a vivir los deseos de nuestro corazón, equilibrados, sin confusión. Abriéndonos una ruta, a vivir los deseos del espíritu, con una mente clara, entendiendo las consecuencias de nuestras acciones. Y viviendo de la mejor manera, observando, y siempre con la fuerza, de poder separar lo que no nos es propicio. De poder decidir, dejar atrás experiencias que nos hacen daño o nos destruyen. Experiencias provocadas por la culpa, por el miedo, por la angustia, por la soledad. Por las aprensiones y compulsiones en las que caemos. Por nuestra reactividad. Por ciclos de vida. Que no supimos completar. Pero que podemos completar ahora, a través de la conciencia. Sin tener que pasar por experiencias duras. Por experiencias peligrosas y dañinas a nuestra vida. Estamos aquí, para la purificación del ciclo. Para balancear nuestras acciones. Para abandonar todas las cargas negativas. Y tomar una nueva inteligencia y transformar nuestra memoria. Las visiones, nuestros ojos interiores abiertos, nos protegen. Nos dan una nueva intuición, más allá de la reactividad. Una intuición viva y presente. Respira. Respira. Siente. Libera. Deja que las imágenes, que las visiones te guíen Mientras tu conciencia, tus cuatro conciencias, tu conciencia física, tu conciencia del alma, tu conciencia mental y tu conciencia emocional se purifican y se desprenden De todo lo que no necesitan ya, de todo lo que cause daño, de todo lo que te impida avanzar Respira Y deja que la energía te purifique en este abrazo La energía del trueno, la blanca energía del cielo La energía de la tormenta eléctrica Que ajusta tu mente Que corta las culpas y sufrimientos Que corta los apegos y los apremios Que reajusta con precisión Que te da otra idea de ti mismo Obsérvate en el espejo Obsérvate en tus visiones No eres lo que piensas Eres la fuerza detrás de lo que piensas La fuerza que se purifica en este momento Siente la electricidad Siente la electricidad corriendo por el agua de tu cuerpo Corriendo por el agua de tu mente Cruzando el aire en tu mente Cruzando tus emociones Y el fuego de la vida Soy el que soy Eres el que eres Eres el ser Somos el ser Tomamos la energía De la sanación La energía de la curación Para que nuestra lengua Sea vehículo De curación a través de nuestras palabras De corte preciso Que ayude a limpiar Y a cambiar nuestro ambiente Nuestras ideas Somos la energía blanca Atrás de nuestros dientes Que nos permiten cortar Y purificar Todo lo que es referente al cuerpo Y a la voluntad A la fuerza De decidir Y dejar atrás Lo que se tenga que dejar atrás Somos la fuerza En nuestras uñas La fuerza para tomar La fuerza para trabajar Para labrar Para crear Para transformar el mundo A nuestro alrededor Y sanarlo Y sanarlo Mientras nos sanamos A nosotros mismos Permanece inmerso En el espejo Y deja que las visiones Te guíen Las visiones que te trae El corazón del cielo Y el corazón de la tierra No tengas miedo de ellas Porque solo son mensajes Mensajes que te dicen Que tú eres algo mucho más allá De tus miedos Que puedes dejar atrás El miedo a la muerte El miedo al sufrimiento El miedo al dolor El miedo a la pérdida Porque nada se pierde Porque todo existe Porque todo existe Porque todos somos Quédate en este abrazo De pureza Y de sanación Todo el tiempo que quieras Disfruta las visiones Que te dan claridad Del destino que te has forjado Para que puedas seguirlo Si es el destino que deseas O puedas cambiarlo A través de cambiarte A ti mismo Y depurarte Gracias a nuestra madre Gracias al vientre Que nos protege Y gracias al espejo De nuestra alma Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!